Corazones, bueno, hablando del tema de la solidaridad, hoy es el Día Internacional, ¿qué les parece si nos vamos a esta información? Adelante con esto, vamos. El 31 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al Movimiento Social Polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por el gremio sindical Solidarnosc. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín. Es más, uno de sus dirigentes, Leck Valesa, fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad, no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. El propósito de este día no ha variado mucho desde que se fundara el partido sindical. En realidad se basa en un principio básico, que es el de la ayuda mutua al ser solidarios con los otros. Realmente celebrar este día es bastante sencillo, solo basta con interesarse un poco en las personas del entorno y plantear alguna actividad que brinde una solución a sus necesidades más básicas. Quizás la respuesta sea simplemente hacer una gran comilona en el medio de la calle principal de nuestro barrio. Quizás la respuesta sea simplemente hacer una gran comilona en medio de la calle principal de nuestro barrio.